Otra vez quieras sonrudar Nuevamente, tranquilos, no es covid Hace mucho frío y soy alérgico a los climas extremos Ya sea calor, frío, humedad, sequedad No sé si se diga Sequedad, sequedad, nombre femenino, falta de líquido o de humedad Pero bueno, a lo que estamos, sí, le di 5 estrellas al juego Porque se me hace una reverenda perfección de título Ay, ajá Es hora de actualizar nuevamente Otra vez juego Otra actualizas 55 mil No sé que le metes tanto a tu juego A veces tus actualizaciones pesan más que las actualizaciones de un juegazo que se llama Overwatch Voy, 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 va, 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 va Vamos, 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 vamos Ok, como siempre, primero creo que vamos a abrir un poco mis cosas Vamos a checar, vamos a tirar un poco el rol, ¿verdad? Si lo hace, hago lo que ustedes me digan Hago lo que ustedes me digan Pongo mi cara en un video Por un momento pensé que me... Ay, wey El reclutamiento de armas Este me interesa, pero... Uy, ojo Órale, estás tremenda, Elise Está bien trabada Va bien trabada Perdonen mi PC, chicos Les prometo que voy a mejorar mi equipo este buen fin Cuando las PCs, las computadoras bajen y el procesador lo pueda mejorar Porque si no, van a tener estas cosas bien trabadas Ahí vas, Kirito Ahí vas, ¿a dónde vas? Ojalá y salgas en una... Ah, bueno, no Ya tengo un Kirito Se agradecería otro, ¿verdad? Dale, repetida Como siempre ¡Ojo! ¡Ronnie! ¡Órale, qué suerte! ¿Esta Ronnie de qué es tú? Esta no es canon Este es el día de San Valentín Me imagino What the fuck Ah, sí Recuerdo cuando salió Ronnie haciendo un capítulo de Sao Lo leí en la novela ligera Es súper canon esto Estuvo más o menos Ok, llegó el momento de gastar el ticket De cuatro Iba a decir cuatro armas Bueno, voy a ocupar esta arma con la nueva Asuna que va a salir Ya completamos el The Passing Compromiso en el video de... Lo que pasa después de la guerra de Underworld Es para chines reunidos Este también me interesa un poquito bastante realizarlo Pero... Pues ya lo veremos más adelante A lo mejor pido mil likes Mil quinientos likes Yo les dije que cuando lleguemos a cierta cantidad de me gusta Iba a subir este video A estas alturas Déjame ver cuántos tenemos Y... Todavía no llega Otra vez estoy dentro del mid Pero bueno, al final creo que voy a reprobar Espero que este video valga la pena Como para arriesgarme a tal cosa ¡Oh, vaya! Pasaron dos días y ya llegaron ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Los días que pasé contigo Dedicado de Kirito hacia Asuna Clarísimo Lo tengo clarísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Solo vcaste ¡Feliz yo los cielos de este video ! ¡Sos! ¡No, no no! ¡Silente! Esoith da ¿Verdad ¿Verdad? Así me gustaría tomar una decisión de sencilla. Así me gustaría, la verdad. ¿Kirito-kun? Eh... Oh... Eh, pues... ¿Qué es lo que me quedará haciendo? No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Aquí también el mejor que me quedara en el mundo. Esas cosas como... ¿No? Eh, pues... ¡No! 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 ¡¿Qué?! Por cierto, otra vez no hay voces, ¿verdad? ¡Sí, joder! ¡No hay voces! Lo digo porque... Perdón, perdón Andaba un poquito aquí Me di cuenta porque No escucho nada Y la vez pasada No había ninguna voz Solamente había sonidos ¿Qué? 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 Un hombre más largo que mi po... Bueno, si me pones tres turnos primero para él Bueno, yo creo que se me hace un poquito de daño La verdad Quiero ir al baño Es que... Esperen, esperen, esperen Quiero ir al baño Voy a dejar que el modo automático Lo haga todo por mí ¡Gracias! Ah, ahí está La tengo A puras penas, bro A puras penas A puras penas Y quedé en ese Bro, qué asco de modo automático, ¿no? Adiós, Yuzio Ah, ya estoy muerto ¿Por qué siempre se va contra el pinche zanador? ¿Qué? ¿STIM? ¡No! ¿STIM? ¿Qué p*** con Steam? ¿Por qué se abrió? Joder, qué animación tú Grande Asuna Pero... No 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 Eh... Es que... ¿Han? Ya, ¿sí? No es así Creo que voy a dar todo el trabajo Es que hay que tener en cuenta Es que no hay que tener... Es... Es que no hay que tener en cuenta Pero hay que tener... ¡Es que no hay que tener en cuenta! ¡Es que no hay que tener en cuenta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hm? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo permiten? ¡Maldito! 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 Sí... Sí... ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué por qué? Ah... Disculpe... ¿Estas bien? Sí ¡Ojo chicos! ¡Ahí está el poderoso! ¡Es increíble! ¿De verdad? No... ¡Está brutal! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! No me vacilas, me encanta la traducción ¡No! 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 Me encanta ese rostro, captura de pantalla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno... ¡Astu! Gracias. ¡Astu! ¡Astu! ¿Qué? ¡Astu! ¡No! 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 No se puede ver. No sé si no, pero no se puede ver. Pues es verdad. ¿Hm? Bueno, pues... ¿Puedo ver que sí? Bueno, yo creo. Sí. ¿Puedo ver? ¿No? . . . . . . . . . ¡Hasta la próxima! ¿Eh? Fue... No... ¿Qué es eso? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tremenda tsundere la zona Justo ica Ehto Ehto A-Ano ne Ehto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Tenido! ¿Me sirve? ¡Pincha! Bueno, básicamente eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Como siempre, en nuestras redes sociales, en la descripción, Facebook, Instagram y Twitter. Todo lo tendrán aquí abajo. Me apoyarás un toco con un pulgar arriba y suscríbete si aún no lo estás. Ya saben, mil likes al menos para que consiga esta asuna lo más antes posible. Y no nos olvidemos también del gran Kiribio. ¡Gracias!